El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha presentado las actuaciones iniciadas en la zona de Fuente Nueva dentro de un plan de mantenimiento de barrios que contará con una inversión de 400.000 euros tanto este año como en el 2018 y el 2019. Se trata, según Piña, de pequeñas obras como reposiciones de acerado, las instalaciones de volardos, bordillos o de mobiliario urbano, así como de pinturas, afartos e incluso de intervenciones en algunos casos de calmado de tráfico a través de un modelo diferente. De este modo, en vez de instalar las anteriores mesetas de metal, se emplearán resaltes peatonales. Además, las actuaciones dentro de este plan también comprenden planes de afaltado en algunas zonas con mayor deterioro que precisan de este tipo de trabajos. Según el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, quien ha apuntado que las actuaciones de mantenimiento llegarán a todos los barrios. Bueno, buenos días. Agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa. Hoy lo que tratamos, lo que vamos a informar, que en el tiempo del equipo de gobierno actual, pues hemos hecho muchos proyectos que hoy se están empezando a ver a luz de ellos. Y uno que para nosotros era muy importante, yo creo que para todo el término municipal, era el tema del plan de mantenimiento de barrios. Es decir, ese plan, que lo pusimos en marcha o se puso en marcha ya desde hace tiempo, hoy está ya en funcionamiento y consistía en hacer pequeñas obras de mantenimiento de la ciudad. Es decir, aquí no consiste en hacer grandes obras, arreglar calles enteras o aceraos enteros, pero sí viendo los pequeños desperfectos que va teniendo la ciudad en el día a día, pues ir mejorándolos. Es decir, trozos de acerao, bolardo, bordillo, mobiliario urbano, pintura, algunos temas de asfalto. También haremos en alguna de las intervenciones, pues el calmado de tráfico lo haremos con un modelo diferente, en vez de las pequeñas mesetas que se ponían de metal, lo que vamos a hacer son resaltes peatonales que al mismo tiempo servirán como paso de peatones y al mismo tiempo para calmar el tráfico con unas rampas largas para que tampoco hagan el daño que le hacen al tráfico. Algunos pequeños también planes de asfaltado en algunas zonas que están muy deterioradas. Y vamos a intentar con ello llegar a todos los barrios. Es decir, tenemos una demanda importante de hacer precisamente calmado de tráfico en la zona de Las Medranas. También tenemos que hacer alguna intervención en el ingenio, en la variante sur, que ya se hizo una reparación hace tiempo, pero también era muy necesario porque es donde, vamos a decir, la calle León, hay un acerao absolutamente deteriorado desde hace muchísimo tiempo. Ahora estamos haciendo una actuación importante en la zona de Fuente Nueva, que también tenía muchísimas necesidades, sobre todo en esta calle, la calle Alegría, en la parte en la que podemos trabajar, que tenía un montón de déficit en el acerao, con caídas, etcétera, etcétera. Y ahí estamos trabajando en ello, la calle Castilla. En fin, yo creo que esto también le va a dar otro empaque también importante a la ciudad. Los servicios operativos que tenemos, tenemos muy poco personal. Entonces, la única posibilidad que teníamos de hacer un mantenimiento de barrio efectivo, pues es esta situación. Para este año, para lo que queda de año, en San Pedro de Alcántara habrá aproximadamente una inversión de 400.000 euros. Estos 400.000 euros también serán los tres años siguientes, es decir, 2017, 2018 y 2019, y la posibilidad de una prórroga de otros tres años más. Y cada año, pues en San Pedro tendremos para este mantenimiento, con este plan, 400.000 euros. Por lo tanto, yo creo que le vamos a dar en poquito tiempo, se notará que el deterioro que va sufriendo el día a día de la ciudad, pues podamos ir mejorándolo poquito a poco y que se vaya notando, pues, el trabajo que ha estado haciendo este equipo de gobierno durante estos dos años. Si tenéis alguna cuestión. Si simplemente precisar, es decir, en la parte donde podemos trabajar. Sí, porque en esta misma calle, en la calle Alegría, esta parte que da hacia el edificio es una urbanización recepcionada, sin embargo, la parte contraria es una urbanización por hacer, por lo tanto, no nos pertenece, le pertenece a los propietarios del terreno porque son terrenos que no están urbanizados. Es decir, aquí en Fuente Nueva tenemos ese problema, ¿no? Hay una parte de edificios donde están urbanizados y pertenece la urbanización al ayuntamiento, mientras que la parte contraria no podemos actuar porque son parcelas privadas. Al ser parcelas y no está hecho el acerao, no está hecho las arquetas, no está puesto las farolas, etcétera, etcétera, el ayuntamiento no puede actuar. Si hiciéramos una actuación sería por razones de peligro, como nos ha ocurrido en las parcelas que están con el Instituto Vega del Mar, donde los alumnos salían y tenían que ir andando por la carretera porque carecía de acera. Entonces, el ayuntamiento, entendiendo la peligrosidad que suponía que los alumnos, la gente, tuviera que ir andando por el centro de la calzada, al no disponer de acera, pues hizo una intervención mínima, que fue ponerle un poco de aglomerado, de manera que la gente, al salir del instituto, no tuviera que ir. Pero esas son actuaciones que tienen que estar muy bien documentadas y, sobre todo, en temas que entrañen seguridad ciudadana. Pero en el resto, pues no podemos actuar. Entonces, por eso en esta calle he hecho ese comentario de que hemos actuado en la parte de este, porque en la otra, en la contraria no podía ir, perdón, en la oeste, porque en la este no podemos actuar. ¿Cuánto tiempo más van a estar aquí? Todo el año, es decir, nosotros ya tenemos actuaciones, se han ido pasando una serie de notificaciones a la empresa, a la que tiene la concesión y vamos determinando cuáles son las que tenemos prioridad para ella, pero vamos, yo creo que van a estar ya hasta final de año, porque los 400.000 euros lo tenemos que gastar dentro de este año. Por lo tanto, tenemos poco tiempo. El año que viene, sin embargo, con esos 400.000 euros tenemos el año completo, los 12 meses. Ese es un poco también el hándicap que nos hemos encontrado este año, de que los presupuestos se hayan aprobado o se hayan podido utilizar a partir del 15 de mayo. Es decir, nos han quitado prácticamente cinco meses, que hace pliegos, hace todas las concesiones, hace todo lo que demanda la burocracia, que demanda las concesiones a empresas, pues te quita muchísimo tiempo para poder gestionar. Y esto, aunque sea en tiempo récord, en tres meses y pico, casi cuatro meses, pero se va a poner en marcha y yo creo que la ciudad, los barrios sobre todo, zonas muy deterioradas que casi nunca se han actuado en ellos, como la zona de los catalanes, la zona del lazareto, el salto, el ingenio, pues con este plan de actuación verán cómo mejora la calidad de los servicios, porque se les va a hacer mantenimiento adecuado. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.